Feliz de poderlo saludar en este inicio de semana, me encuentro lista para presentarle a detalle el pronóstico del tiempo. Le platico de entrada que en cualquier punto de la región que usted se encuentre, empezará a sentir temperaturas un poco más cálidas. Vamos a ver cómo se estarán comportando las condiciones en nuestra hermosa ciudad de Guadalajara para esta jornada de lunes. El termómetro reporta alcanzar los 32 grados centígrados, con cielo mayormente soleado y despejado, que se extienden también para la zona altos nortes, como lo es Lagos de Moreno. Aún así, la temperatura máxima continúa registrándose cerca de los 31 grados en Chapal y Ciudad Guzmán. También cielo mayormente despejado la mayor parte del día, la máxima estará oscilando entre los 30 y 31. ¿Cómo se comportan las condiciones en la zona costera? Nos vamos hasta Puerto Vallarta, desciende la temperatura máxima. Para esta jornada estarán alcanzando únicamente los 25 grados centígrados, como usted lo puede observar. Tanto en Colima, continúan las tardes calurosas para esta jornada, estarán alcanzando una máxima de 35 grados. Mientras, temperaturas cálidas, agradables, tanto para Tepic y Aguascalientes, se reporta la máxima entre los 29 y 30. Una mañana completamente cálida, la temperatura inicial se registra entre los 11 y 14 grados, con cielo mayormente despejado. Hasta aquí llegaron los detalles del pronóstico del tiempo, pero no se despegue, porque en un momento lo veo con más información. Continuaremos con temperaturas de cálidas a calurosas, no con la misma intensidad que se ha estado registrando en días pasados, pero todavía sigue haciéndose presente el calorcito para que lo tenga en consideración para esta jornada. El termómetro reporta alcanzar los 32 grados centígrados. La temperatura inicial estará rondando entre los 13 y 14 grados, una mañana completamente cálida. También aprovecho para comentarle que la última luz del día se registra a las 20 horas con 32 minutos. Estas mismas condiciones también se extienden para Lagos de Moreno, la máxima arriba de los 30 grados, como puede observar, y la mínima también cerca de los 14. Mientras, en diferentes puntos de Jalisco, como lo es Chapala y Ciudad Guzmán, continuará registrándose la máxima entre los 30, 31 grados, cielo mayormente despejado y soleado. Pero, ¿cómo se comportan las condiciones en Puerto Vallarta? Temperaturas completamente cálidas, ausencia de nubes, cielo mayormente despejado. Temperaturas completamente agradables, ya que la máxima se reporta para este lunes en los 25 grados centígrados, donde continúan las tardes sumamente calurosas. Es en el estado de Colima, si usted se encuentra por allá, para el día de hoy estarán alcanzando los 35 grados centígrados, mientras que en Tepic y Aguascalientes, la máxima cerca de los 29 y 30 grados. Hasta aquí llegaron los detalles del pronóstico del tiempo. Yo soy su amiga Samantha Arteaga, deseándole un excelente inicio de semana.